Acción Ambiental. Haz algo ya. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción Ambiental. Y nosotros continuamos transmitiendo desde nuestros hogares. Quédate en casa. Hoy les vamos a presentar dos temas. Uno es sobre los anfibios y el otro es sobre el reto naturalista urbano 2020. Agradecemos la participación de la doctora Ireri Soazo Ortuño. Ella es doctora en ecología y participará con nosotros en el programa con el tema de los anfibios. Ireri, ¿nos podrías hablar acerca de las características de los anfibios? Los anfibios son animales que evolucionaron de un grupo de peces hace aproximadamente 400 millones de años. Eso quiere decir que son mucho más antiguos que los humanos quienes surgimos hace alrededor de 200 mil años. El grupo de los anfibios está integrado por los sapos, las ranas, las salamandras y las cecilias. Estos animales se caracterizan por presentar una piel lisa y altamente permeable, que facilita el intercambio de gases. A diferencia de la nuestra, que es una piel semipermeable. Nosotros podemos sudar, pero no podemos tomar agua por la piel. En el caso de los anfibios, el agua entra y sale a través de su piel. Esta característica los obliga a vivir cerca del agua o en lugares húmedos, ya que de lo contrario se desecarían muy fácilmente. Algunos anfibios que viven en lugares como en los desiertos o en tierra caliente, por ejemplo, la tierra caliente en Michoacán, se refugian bajo rocas, troncos o en la tierra durante la época de secas y salen durante la época de lluvias para alimentarse o reproducirse. Hay algunas especies que en estas regiones áridas o calientes son activas durante todo el año, pero estas especies presentan mecanismos de adaptación mediante los cuales a través de su piel también secretan sustancias lechosas o cerosas que les ayudan a volver un poco más impermeable su piel y así evitar la desecación. Otra característica que presentan los anfibios es que poseen un huevo que nosotros llamamos tipo anamniota, es decir, que entre otras características no presentan una cáscara protectora como es en el caso del huevo de las aves. Por lo tanto, estos huevos también son muy susceptibles a la desecación y es necesario que sean puestos en el agua. Por eso los anfibios ponen los huevos en el agua, en los arroyos o en la tierra, pero en lugares húmedos. Como la piel de los anfibios es lisa y no tiene protección de escamas como es en el caso de los peces o plumas como las aves o pelos como en los mamíferos, entonces secretan toxinas también a través de su piel que funcionan como mecanismos de defensa. Los sapos y ranas cuando son adultos no tienen cola, pero sí en la fase larvaria. Las larvas se desarrollan dentro de los arroyos largos o charcos y también les decía, pueden estar en los nidos de espuma o en los nidos, en los lugares húmedos donde son puestos por parte de los anfibios. En el caso de las salamandras, estos tienen un cuerpo alargado, tienen cola, muchas especies de salamandras respiran a través de la piel, otros lo hacen a través de pulmones y en el caso de las cecilias, estas presentan un cuerpo alargado, son delgadas, anilladas y no tienen extremidades. Ireri, ¿por qué son importantes los anfibios en los ecosistemas? Los anfibios son parte de casi todos los ecosistemas terrestres, únicamente no hay anfibios en la Antártida. Con esto quiero decir que todos los humanos, es decir, los más de 7 mil millones de habitantes de la Tierra, conocemos un anfibio. Quizá no todos conozcamos a las salamandras porque se distribuyen en las regiones templadas del planeta o a las cecilias que se distribuyen en algunos lugares de las zonas tropicales, pero sí a las ranas y a los sapos que se distribuyen en todos lados. Al ser parte de los ecosistemas, son muy importantes en la cadena alimenticia. Por ejemplo, en un estudio que se realizó en un humedal en Estados Unidos, se registraron más de 366 mil individuos que representaron más de 1,400 kilogramos de proteínas en una sola estación de reproducción. Por lo tanto, son muy importantes como alimentos para otros animales, como serpientes, aves, mamíferos. Pero a su vez, también son importantes depredadores. Todos los anfibios son insectívoros, se alimentan de insectos. Y es muy común, por ejemplo, en lugares como la Tierra Caliente de Michoacán, en la costa, en Huetamo, yo soy de Huetamo, que en las noches veamos forrajear a este sapo grande, verrugoso, este sapo verrugoso, que anda en busca de insectos en las casas o cerca de la luz o en el campo. Y se ha estimado que estos sapos pueden llegar a consumir hasta un cuarto de su peso de insectos en una sola noche. Por lo tanto, son muy, muy importantes depredadores y controladores de plagas. Como les comenté, los anfibios también secretan estas sustancias tóxicas que les ayudan a evitar la depredación. Predación. Estas sustancias están hechas de compuestos químicos que nosotros conocemos como alcaloides o péptidos. A la fecha se han descrito más de 300 sustancias químicas de la piel de los anfibios y muchas de ellas con potencial para tratar enfermedades como cánceres, algunas enfermedades inflamatorias o alergias. Y también se sabe que muchas comunidades a nivel mundial usan algunas especies de anfibios en la medicina tradicional. Por otro lado, la piel, los anfibios también presentan en su piel, además de las sustancias tóxicas, de estos alcaloides y péptidos, también ahora se sabe que en la piel de los anfibios habita una comunidad de bacterias que muchas de ellas se encuentran en asociación con los anfibios. Es decir, tienen una relación de beneficio mutuo, una relación simbiótica. Y esta relación se ha visto que les ayuda a controlar algunos patógenos que llegan a atacar a los anfibios, como es el caso de los hongos. Hay un hongo, quiero comentarles, que es el hongo BD, el Batratcochidion dendrobátides, que ha sido el causal de la extinción y declive de más de 500 poblaciones y especies, y no todas las especies y muchas de sus poblaciones de anfibios a nivel mundial. Este hongo llegó, atacó a los anfibios y los anfibios no estaban preparados para lidiar con este hongo y se han extinguido muchas poblaciones y muchas especies de anfibios. Quiero comentarles, por ejemplo, que en nuestro laboratorio, una de nuestras estudiantes de doctorado, Virbrián Alelina Bagonzales, ella acaba de terminar un trabajo de investigación muy interesante en la zona de la mariposa monarca, ella trabajó con los anfibios de la monarca y estudió la piel de los anfibios, pero su comunidad de bacterias. Lo que queríamos saber es qué relación había entre la comunidad de bacterias y la cantidad de hongo de este BD que estaba atacando a los anfibios. Y de una manera interesante encontramos que ciertas bacterias, en este caso pertenecientes a un grupo llamado pseudomonas, esas bacterias que estaban presentes en la piel de los anfibios, si había más cantidad de esas bacterias, había menos hongo BD, es decir, están ayudándoles a los anfibios a controlar este hongo. Esta información es muy importante no solo desde el punto de vista de la conservación para los anfibios, sino también es muy importante porque nos puede proveer información a nosotros para encontrar algunos mecanismos para también atacar enfermedades que están afectándonos a los humanos, como es el caso del COVID. De aquí que es muy importante la investigación científica, la investigación que se genera, por ejemplo, con todo este grupo de animales. Por otro lado, los anfibios también tienen una función, digamos, cultural. En muchas comunidades, en muchos pueblos de la tierra, los anfibios forman parte de la cosmovisión, de leyendas, de cuentos, y forman parte de la cultura de la sociedad. Como les decía, los anfibios son mucho más viejos, los anfibios, por así decirlo, han vivido más años sobre la tierra que los humanos, y desde que aparecimos como humanos en la tierra, los anfibios ya estaban presentes. Se han estudiado a diferentes poblaciones de anfibios, y desafortunadamente se ha visto alterada su reproducción, y esto es debido a los vertientes químicos que existen en los ríos. Vamos a una pausa y regresamos. Dato curioso. Los anfibios fueron el primer grupo de vertebrados que colonizó el medio terrestre hace más de 350 millones de años. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Si eres repatriado de los Estados Unidos, no te preocupes, no estás solo. Tu país te apoya. La ayuda inicia desde los Estados Unidos a través de los consulados para protección y orientación. Al llegar a México y con el programa de repatriación humana, recibirás ayuda médica básica, alimentación, un documento de identidad, y en caso de que lo necesites, un albergue. En tu lugar de origen o destino, el Instituto Nacional de Migración te brindará orientación para que te reintegres a tu comunidad. Acércate con nosotros en las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración, en la avenida Camelinas, dos mil trescientos nueve. Fraccionamiento Camelinas de la ciudad de Morelia. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes polillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, repórtalo al novecientos once o al ochocientos cuarenta y seis veintitrés sesenta y tres cuarenta y seis. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Club Chanani. Sí, Club Chanani. El espacio en el que encontrarás cursos gratis, actividades y ejercicios que puedes realizar desde casa. Artes, deporte, ciencias, juegos, manualidades y más. Que este tiempo nos sirva para crear e inspirarnos a nosotras y nosotros mismos y a otros. Visita Club Chanani punto com. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Dato curioso. De los ciento noventa y cuatro países en el mundo, México ocupa el quinto lugar con la mayor riqueza de anfibios. Con poco más de cuatrocientas especies. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Tania Elgelí participa activamente en diferentes actividades que contribuyen al bienestar de nuestro medio ambiente. Y es miembro fundadora de Enespeciate. Tania, ¿nos puedes platicar en qué consiste el reto naturalista urbano? Bueno, el City Nature Challenge es conocido como reto naturalista urbano en México. Es el concurso anual más grande de ciencia ciudadana en el mundo. Pero, ¿y qué es la ciencia ciudadana? Pues bueno, la ciencia ciudadana es la ciencia que invita a la población en general a ser partícipe en la recolección de datos para que después sean analizados por expertos. Y para este caso, los datos que se están recolectando son datos de biodiversidad. Y bueno, entonces, el reto naturalista urbano se enmarca dentro de esta ciencia. Y lo que busca, la intención es que sea una competencia internacional amistosa entre ciudades. Y la intención es ver cuál ciudad logra hacer más fotografías y registros sobre la flora y la fauna y los hongos que hay en las ciudades, nada más. Entonces, esta información se sube a la plataforma de naturalista. Y bueno, esta plataforma es una de las plataformas más grandes de ciencia ciudadana que existe en el mundo. Es una plataforma en la que los usuarios pueden subir fotos, videos y sonidos de la naturaleza para compartirlo con los demás usuarios y conocer la especie que estamos fotografiando. Y bueno, la forma en que lo sabemos es, tú subes, digamos, le tomas foto a una planta y no sabes qué planta es, pero alguien más ve esa foto y sabe qué planta es, él te puede decir qué planta es. Y también puedes subir una foto que tú sepas qué especie es, la subes, pones la especie que tú crees que es, pero resulta que alguien más no está de acuerdo contigo y piensa que es otra especie. También es válido. Y así se llena de comentarios y de sugerencias de identificación. Y al final, una persona experta revisa todas esas sugerencias y dice realmente cuál es la especie. Entonces, esa es la intención de esta plataforma y así es como funciona. Tú subes una foto, no sabes qué es, te dicen qué es. Entonces, igual, si alguien más subió una foto y tú sabes qué es, puedes sugerirle. Y entonces así hay intercambio de conocimiento y de fotografías y podemos conocer incluso lo que hay en China, porque es una plataforma internacional y se pueden subir observaciones en todas las partes del mundo, si somos usuarios de esta plataforma. Y bueno, regresando al tema del reto naturalista, este evento surge en el 2016, cuando el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y la Academia de Ciencias de California tuvieron la idea de celebrar el Día de la Ciencia Ciudadana. Y entonces, pues, se les ocurrió convocar a una competencia amistosa entre la ciudad de San Francisco y la ciudad de Los Ángeles, que, pues, son las ciudades en donde se encuentra el museo y la academia que convocaron el evento. Y bueno, pues, la finalidad de esta competencia amistosa era para ver cuál ciudad lograba documentar un mayor número de plantas, animales y hongos en naturalista. La ciudad que tuviera más observaciones iba a ser ganadora. Pero bueno, este, hay tres categorías en las que se tenía que competir. El número de observaciones, que se refiere a cuántas fotografías logran tomar las personas. El número de especies, que es de esas fotografías, cuántas realmente se logran identificar a nivel especie. Y la número tres es el número de participantes. O sea, cuál de las dos ciudades tuvo más gente involucrada en el reto. Y bueno, el evento tuvo tanto éxito que otras ciudades pidieron unirse al reto. Y entonces, en 2017, el museo y la academia de ciencias decidieron lanzar la convocatoria a todo Estados Unidos. Y tuvo una aceptación tan buena y una respuesta tan favorable, que dijeron, valdría la pena hacer un reto global. Y entonces, para 2018, decidieron, lo vamos a hacer internacional. Y entonces, pues, sacaron la convocatoria a nivel internacional, invitaron a todas las ciudades del mundo. Y desde entonces ha sido un evento que se hace a nivel internacional. Y, pues, este evento ha sido posible gracias a los esfuerzos de los museos, de las escuelas, de las organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales, academias de ciencias y grupos de naturalistas en general que organizan el proyecto en sus respectivas ciudades. Es decir, año con año, la Academia de Ciencias de Los Ángeles, digo, de California, y el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, sacan la convocatoria internacional, pero es obligación de cada ciudad inscribir a su ciudad. Y la manera en que la ciudad se inscribe es porque alguien toma la iniciativa de inscribir a la ciudad. Y esto se lo debemos ya sea a una organización no gubernamental y a un grupo de naturalistas. Alguien que esté interesado en conocer la biodiversidad que hay en su ciudad. Y, pues, bueno, de eso se trata el reto. Tania, ¿cuándo dio inicio en nuestro país el reto naturalista urbano y cuáles son sus modalidades? En México, el reto naturalista urbano se empezó a realizar desde el 2019 y tiene dos modalidades, la internacional y la nacional. Y la diferencia entre estas dos es que a nivel nacional es una competencia amistosa organizada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, mejor conocida como la Conavio, y únicamente es entre ciudades mexicanas. Esta idea surge, sí, gracias al evento internacional y se realiza en las mismas fechas, pero es solamente un conteo entre ciudades mexicanas para ver cómo están posicionadas las ciudades mexicanas. Y se hace con dos intenciones. Motivar a las ciudades en México, a las personas que viven en las ciudades en México, a seguir usando la plataforma por el resto del año para seguir contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad en nuestro país. Y la segunda es porque hay ciudades pequeñas en México que no tendrían oportunidad, no estarían ni cerca de ganar comparadas con las grandes ciudades de todo el mundo, como de Estados Unidos, de China y de ciudades europeas, que son ciudades en las que esta plataforma lleva más tiempo y la gente está más involucrada en esta plataforma y la usa más. Y se ponen súper intensos y mientras hacen 20 mil observaciones en una ciudad de otro país, en una ciudad pequeña de México, se aspira a que a lo mucho se hagan 5 mil, a lo mucho. Entonces, es otra motivación, otra de las intenciones, que sea una competencia un poquito más equitativa, equiparable, para que tengan la oportunidad de ganar y les motive más a participar en esta competencia. Los colores brillantes de ciertos anfibios tropicales sirven como advertencia a sus depredadores de que son tóxicos. Sin embargo, hay otros anfibios que tienen otras estrategias, como aumentar el volumen de su tamaño o emitir ruidos extraños. Vamos a una pausa y regresamos. Dato curioso. Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los tres estados de la República con el mayor número de especies de anfibios. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. En Michoacán, no te dejaremos solo. Por eso, creamos el plan emergente para proteger la economía de las familias michoacanas. Sabemos el enorme esfuerzo que haces para mantener tu pequeño negocio. Y para ayudarte, preparamos un crédito para que sigas adelante. También, te echaremos la mano para que no tengas que pagar el impuesto sobre la nómina. Y cuidaremos que no te falte lo más básico en casa. Tienes nuestro respaldo y en los momentos difíciles estaremos para apoyarte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Una mirada a la historia. 28 de abril de 1843. Muere Miguel Ramos Arispe, sacerdote y político liberal, quien abogó por la independencia como diputado en las Cortes de Cádiz y por la adopción de la República Federal en el Congreso de 1823. Una mirada a la historia. Lo hecho en Michoacán perdura, como la cantera que no se rompe, como nuestra fuerza enquebrantada, como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado. En Michoacán lo tenemos todo. Y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano, comprando en la tiendita, en nuestros mercados, a nuestros artesanos. Hoy, cada uno de ellos, los que sostienen nuestra economía, nos necesitan más que nunca. Consumen lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Dato curioso. El estado de conservación de los anfibios en México es aún peor que el panorama global, debido a que 6 de cada 10 especies se encuentran en peligro de desaparecer. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Francisco, es un placer tenerte nuevamente en tu espacio, aquí en el programa de Acción Ambiental, con temas de gran interés para todos nosotros, en torno a nuestro medio ambiente. ¿Qué nos vas a presentar en esta ocasión? Hola, ¿qué tal, Luisa? Con el gusto de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de Acción Ambiental en una emisión más. Continuando con las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, seguimos trabajando desde casa, y en esta ocasión, en el marco del Día Internacional de los Anfibios, les voy a platicar sobre una especie en particular. Esta es una familia que los científicos le han puesto el nombre de ambistoma. Sin embargo, aquí en México lo conocemos coloquialmente como el ajolote. La palabra ajolote viene del náhuatl a xolotl, que significa monstruo de agua. Y esta es una especie, bueno, la familia ambistoma se encuentra distribuida en todo el continente de Norteamérica, en el continente americano, en la parte del norte. Se estima que hay entre 30 y 40 especies de ambistomas, y sin embargo, aquí en México se encuentran 15 de ellas. Es muy importante señalar que esta especie es endémica. Bueno, hay algunas subespecies que son endémicas de aquí de México. Esto quiere decir que se encuentran en nuestro país y no en ninguna otra parte del mundo, en vida silvestre. De ahí un primer aspecto muy importante a tomar en cuenta para su conservación. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre esta especie y otro tipo de anfibios? Por ejemplo, con las ranas y los sapos. Bueno, resulta ser que las ranas y los sapos, cuando son renacuapos, pues tienen una cola y después presentan un periodo que se llama metamorfosis. Esto quiere decir que se transforman en los adultos ranas y sapos y pierden la cola. Esto es lo que pasa con este tipo de anfibios. Sin embargo, en el ajolote no sucede esto. El ajolote ya de adulto sigue conservando su cola. Por esta razón, los científicos le han puesto el nombre de neotenia. Es por así decirlo como si fuera un individuo con especies, con características de infante o con características de bebé. Sin embargo, ya en la vida adulta. Y bueno, pues ¿en dónde podemos encontrar nosotros estas especies? Son como la mayoría de los anfibios, pues les gusta vivir cerca de cuerpos de agua. La mayoría de ellos viven en el centro del país. Bueno, al menos los más de los que les voy a hablar. En la Ciudad de México, por ejemplo, en Xochimilco, tenemos una especie de ambistoma. Aquí en el estado de Michoacán, esto es muy importante, también tenemos dos especies que son endémicas. La primera de ellas es la del lago de Pátzcuaro y la segunda es la del lago de Zacapo. Entonces, estas son dos especies típicas de aquí de Michoacán. Y bueno, también otra cosa importante señalar de estos animalitos es que es una especie que tiene la capacidad de regenerar su tejido. Esto es que si, por ejemplo, llegara a tener algún accidente, que algún animalito le cortara una de sus extremidades o un pedazo, que se yo, de cola, bueno, pues es, tiene la capacidad de regenerar. Y quizá lo más importante de esta especie, y por lo que me gustaría platicar de ella en esta ocasión, es por el uso que se le ha dado por parte del ser humano. Resulta ser que aquí en Michoacán, pues es muy famoso el jarabe de achoque, como también se le conoce al ajolote aquí en Michoacán, que justamente por esta cualidad que tienen estos animales de regenerar su cuerpo, bueno, pues también se le asocia propiedades curativas. Por esta razón, bueno, pues se les ha criado también en cautiverio para aprovechar de ellos, bueno, pues esta propiedad y hacerlos jarabes. Aunado a este uso, que bueno, pues también en algunas ocasiones ha sido también la manera de conservar esta especie, aunque no en vidas silvestres, sino sería más bien un tipo de conservación ex situ. Bueno, pues la destrucción de su hábitat, por ejemplo, la degradación del lago de Cuiceo, la degradación de los espacios que están alrededor del lago de Zacapú, bueno, pues desafortunadamente han conducido también al peligro de extinción a estos animales. De ahí que aprovechar esta fecha, este Día Internacional de los Amfibios, para reflexionar cuáles son las especies de anfibios que tenemos en nuestro país, en Michoacán, y bueno, de todo este grupo que abarca cerca de 400 especies aquí en nuestro país, bueno, pues, ¿cuáles de ellas son ajolotes? Y bueno, pues aprovechar también para hacer un señalamiento, hay muchas instituciones, universidades públicas, instituciones de gobierno que están muy preocupadas por la conservación de los ajolotes en nuestro país, en nuestro estado, y bueno, pues también es una oportunidad maravillosa de decirle a nuestro público que nos está viendo en su casa, pues que también se acerque a estas universidades públicas e instituciones de gobierno y que se informen sobre las actividades de conservación que se está haciendo de los ajolotes, de los achoques y en general de todos los anfibios, porque como sabemos, pues es un grupo muy importante, ellos controlan algunas plagas, algunos insectos que pudieran ser perjudiciales para nosotros, y bueno, pues también son un indicador ambiental, es decir, que si tenemos ajolotes, si tenemos achoques, si tenemos anfibios en ciertos cuerpos de agua, pues entonces nosotros vamos a saber que esos cuerpos de agua o esos ecosistemas gozan de una buena salud ambiental. Recordar también que hay muchos anfibios que son alimento para algunas otras especies, y si desaparecen los anfibios, bueno, pues también van a desaparecer estas otras especies que ya no van a tener alimento. Esta es mi participación de esta semana, y bueno, pues yo me despido con el mismo gusto de siempre, y bueno, pues seguimos trabajando desde casa, atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades. Francisco, muy interesante el tema que desarrollaste en este espacio, en el programa de Acción Ambiental, y bueno, nosotros nos seguimos viendo en nuestras próximas emisiones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Luisa, nos vemos. Hemos llegado al final del programa Acción Ambiental. Nosotros los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Por lo pronto, quédense con la programación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión reconoce la genialidad italiana.